Tenemos que estar preparados para esto y aquí se está preparando para esto. Este es un ejemplo de prever algo que será una obligación de toda la ciudadanía mantener un estado del bienestar y atender a las personas mayores. Por eso yo, no hace falta que me invite don Luis, porque yo necesito venir aquí. Porque cuando vienes aquí sales siendo mejor persona. Se cumplen este año, como saben, 10 años de la aprobación de la ley de dependencia que supuso un cambio trascendental en la vida de miles de personas con discapacidad. En este tiempo, el Gobierno de Cantabria y la Fundación han caminado de la mano para impulsar los cambios necesarios en la organización, en los recursos y en las prácticas profesionales que han contribuido a que las personas con discapacidad tengan una vida significativa.